Luisa Rieta no para de trabajar y además de actuar en el monólogo Tom Paine, en la obra Enfermos de amor y estar en espera del estreno de la película La boda de la abuela, inicia su participación esta semana en la película Infelices para siempre, que protagonizan Adrián Uribe y Consuelo Duval con la participación de Angélica Aragón, Livia Brito, Ruiz Enderos, Elizabeth Cervantes y la niña Isabela, nos contó. Que esta película trata, entre otras cosas sobre la importancia de seguir tu pasión en la vida, fue ahí que nos reveló que a los 18 años quiso ser tenista profesional, pero una lesión en la muñeca lo retiró del deporte blanco y aunque en el momento le dolió mucho, con el paso del tiempo lo ha superado y supo que no tenía el talento para ser el mejor. Cuéntanos de tu personaje en Infelices para siempre, se llama Ignacio. Toda la película sucede en un hotel Yo soy el gerente. Atiendo a los personajes de Consuelo Duval y Adrián Uribe. Ellos viven una y otra vez el mismo día por un hechizo. Yo los hago crecer y ellos a mí. Soy un especialista en origami. Tengo el sueño de viajar pero estoy atrapado en la chamba. Entonces Ignacio también va a aprender a lo largo de la película, la importancia de seguir tu pasión en la vida. ¿Alguna vez has tenido un obstáculo que no te haya permitido seguir tu pasión en la vida o que digas tiro la toalla? Pues sí, yo quería ser tenista profesional, pero a los 18 años me reventé los ligamentos de la muñeca y ya cuando quise hacer el brinco de ITF, Federación Internacional de Tenis, A la ATP, Asociación de Tenistas Profesionales, mi cuerpo no daba. Era bueno para México, era el primero o segundo en la CDMX, siempre estuve entre los primeros 20 de México, pero ya el brinco internacional es muy difícil. ¿Qué crees que hace que México no destaque en muchos deportes? En mi caso era falta de talento, el tenis. A diferencia de otros deportes tienes que ser el mejor del mundo para sobrevivir y puedes tener toda la vocación del mundo, que te encante, pero no tener las herramientas, a veces inclusive genéticas para llegar a esos niveles. Yo estaba en la prepa abierta, le echaba muchas ganas, entrenaba 8 horas diarias y eso hace que hoy en día no tenga arrepentimiento porque hice todo, pero hay veces que no se puede, eso es una realidad. Lo sufrí mucho, pero ya a la distancia me siento bien. Esto de la actuación, el guionismo, ¿la producción también te ha costado trabajo? Y sigue costando trabajo conseguir dinero, gente que nos apoye a hacer buenas películas. Sigue siendo difícil, vivimos en un país y más ahora que las artes la tiene difícil. En el sentido del cine, ¿cómo estás percibiendo los cambios a raíz del nuevo gobierno? Ahorita es muy pronto para decir qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar con los estímulos que hay al cine, al teatro, todavía estamos trabajando en proyectos que se gestionaron hace ya mucho tiempo. Estamos en eso, ahorita viene la nueva etapa, no sabemos, estamos a la espera de qué va a pasar. Let's block a this, why?